Estás cayendo Pongan blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia se va durando Estás cayendo Pongan blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento del arrepentimiento Por los errores que he cometido Estás cayendo Pongan blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi chino me estoy muriendo Lanzó mis pedazos al viento, me expresó lo que yo siento Pero que se dicen y sentadito en mi sillón, vino como pasa el tiempo Lanzó mis pedazos al viento, me expresó lo que yo siento Supongo que es plata que caiga en el cuento, anuncian tu melodía Las hojas de la iglesia siguen cayendo Óyeme que aquel que pasa de cincuenta, sabe lo que estoy diciendo Las hojas de la iglesia siguen cayendo Y están cayendo las hojas, y ustedes que lo reconozcan Las hojas de la iglesia siguen cayendo Poco a poco, lentamente, las entradas van cayendo Las hojas de la iglesia siguen cayendo Pero que mira y por errores cometidos, llevo esta repentinidad Las hojas de la iglesia siguen cayendo 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 Dicen las mujeres que pa' veces jovencito hay que pintarse el pelo por los chavitos Las hojas de la iglesia siguen cayendo Las hojas de la iglesia siguen cayendo Pasan el tiempo, uno no se da cuenta Llegó el tiempo al colado superior 70 Las hojas de la iglesia siguen cayendo Pero que mira por errores cometidos Llegó el arrepentimiento Las hojas de la iglesia siguen cayendo Las hojas de la iglesia siguen cayendo ¡Adiós!